A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif, Lam, Min ¿Acaso piensan los hombres que se les dejará decir, creemos, sin ser puestos a prueba? Por cierto, que probamos a quienes les precedieron, y Allah bien sabe, ¿quiénes son los sinceros y quiénes los mentirosos? ¿Acaso piensan quienes obren mal y no creen que podrán escapar de nosotros? ¿Qué mal piensan? Capítulo 29 Quien anhele el encuentro con Allah, sepa que el día que Allah fijó para su encuentro llegará, y que él es omnioyente, omnisciente. Quien luche contra sus pasiones será en beneficio propio. Ciertamente Allah prescinde de las criaturas. A quienes crean y obren el bien, les espiaremos sus faltas, y les recompensaremos por sus buenas obras. Le he ordenado al hombre ser benevolente con sus padres. Pero no se les debe obedecer cuando se esfuerzan por hacer que se me asocien copartícipes, pues he sabido que carecen de fundamento válido. Ante mí compareceréis, y os informaré de lo que hacíais. Y a quienes hayan creído y obrado rectamente, les introduciremos al paraíso junto con los justos. Y entre los hombres hay quienes dicen, creemos en Allah, pero cuando sufren alguna hostilidad por la causa de Allah, consideran que la opresión de los hombres es un castigo de Allah, y reniegan de su fe. En cambio, cuando tu Señor os concede un triunfo, dicen, estábamos con vosotros. ¿Acaso no es Allah quien sabe mejor que nadie lo que hay en los corazones de los hombres? Allah sabe bien quiénes son los que creen y quiénes, los hipócritas. Los incrédulos le dijeron a los creyentes, seguid nuestra fe, y nosotros cargaremos con vuestros pecados. Pero en verdad no cargarán con ninguno de sus pecados, solo mienten. Ellos cargarán con sus propios pecados, además de los pecados que cometan quienes ellos extraviaron. Y el día de la resurrección se les preguntará acerca de las mentiras que inventaban. Por cierto, que enviamos a Noé a su pueblo, y permaneció entre ellos 950 años, y en medio de su iniquidad le sorprendió el diluvio. Y le salvamos a Noé y a quienes estaban en el arca, e hicimos de ella un signo para la humanidad. Y recuerda, oh Mohammed, a Abraham, cuando le dijo a su pueblo, adorad a Allah y temedle. Esto es mejor para vosotros si es que sabéis discernir. Solo adoráis ídolos en lugar de Allah, e inventáis una mentira. Ciertamente lo que adoráis en lugar de Allah no puede proveeros de ningún sustento. Pedid pues a Allah el sustento, adoradle y agradecerle, y por cierto que ante él compareceréis. Si desmentís, sabed que ya lo hicieron otras naciones anteriores a vosotros, y que el mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. ¿Acaso no ven cómo origina Allah la creación y luego la reproduce? Por cierto que esto es fácil para Allah. Diles, oh Mohammed, a quienes niegan la resurrección, transitad por la tierra y observad cómo Allah originó la creación. Luego Allah la reproducirá el día de la resurrección. Ciertamente Allah tiene poder sobre todas las cosas. Castiga a quien él quiere y sea piada de quien él quiere y ante él compareceréis. No podréis desafiar a Allah en la tierra ni en el cielo y no tendréis fuera de él quien os proteja ni os auxilie. Quienes no crean en los signos de Allah y en su encuentro serán los que habrán renunciado a mi misericordia y estos tendrán un castigo doloroso. Y la respuesta del pueblo de Abraham fue decir, matadle o quemadle. Pero Allah le salvó del fuego. Por cierto que en esto hay signos para quienes creen. Dijo Abraham, adoráis ídolos en vez de Allah por tradición y afecto entre vosotros en esta vida mundanal. Pero el día de la resurrección renegaréis unos de otros y os maldeciréis mutuamente. Vuestra morada será el fuego y no tendréis quien os auxilie. Sólo Lot creyó en Abraham quien al ver que su pueblo no le creía dijo, emigraré a donde me ordene mi señor porque él es poderoso, sabio. Y le agraciamos con Isaac y Jacob e hicimos surgir de su descendencia profetas a los cuales le revelamos nuestros libros. Le dimos a Abraham su recompensa en esta vida y en la otra se contará entre los justos. Y recuerda oh Mohammed cuando Lot dijo a su pueblo por cierto que cometéis una inmoralidad que no tiene precedente. ¿Os acercáis a los hombres con deseo? ¿Les asaltáis en los caminos y cometéis actos reprobables en vuestras reuniones? Y la respuesta de su pueblo fue envíanos el castigo de Allah si es que decís la verdad. Dijo Lot señor mío sálvame de este pueblo corrupto. Y cuando nuestros ángeles emisarios se presentaron ante Abraham para albriciarle del nacimiento de su hijo le dijeron destruiremos a la población de esta ciudad porque son iniquos. Dijo Abraham pero Lot está entre sus habitantes respondieron los ángeles emisarios nosotros conocemos mejor que tú a quienes habitan en ella le salvaremos a él y a su familia excepto a su mujer que se contará entre los condenados. Y cuando nuestros emisarios se presentaron ante Lot este pensando que eran viajeros se preocupó por lo que su pueblo pudiera proponerles y se apenó pero ellos le dijeron no temas ni te apenes te salvaremos a ti y a tu familia excepto a tu mujer que se contará entre los condenados. Haremos descender sobre la población de esta ciudad un castigo del cielo por haberse pervertido y por cierto que hicimos de ella un signo evidente para quienes reflexionan. A Madian le enviamos su hermano Getró como profeta quien les dijo oh pueblo mío adorad a Alá y temed el día del juicio final y no obréis mal en la tierra corrompiéndola pero le desmintieron y fueron sorprendidos por un sismo estrepitoso y amanecieron muertos en sus casas y al pueblo de Ad y Samud también les aniquilamos como podéis ver claramente en lo que fueron sus viviendas Satanás les hizo ver como buenas sus malas obras apartándolos del sendero recto a pesar de su inteligencia y recuerda a Cuarum al faraón y a Amán Moisés se presentó ante ellos con las evidencias pero se ensobervecieron en la tierra de Egipto y se negaron a creer y no pudieron escapar de nosotros a cada uno de estos pueblos les aniquilamos según sus pecados a unos les enviamos un viento huracanado al pueblo de Ad a otros les sorprendió un estrépito al pueblo de Samud a otros hicimos que se los tragase la tierra Cuarum y a otros les ahogamos el faraón Hamán y sus huestes Alá no fue injusto con ellos sino que ellos lo fueron consigo mismos quienes tomaron en lugar de Alá otros protectores son como la araña que teje su propio refugio y por cierto que el refugio más frágil es la telaraña si supieran ciertamente Alá conoce lo que ellos invocan en su lugar porque él es poderoso sabio y estos ejemplos los exponemos para los hombres pero solo los comprenden quienes reflexionan Alá creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero y por cierto que en ello hay un signo para quienes creen recita lo que se te ha revelado del libro el Corán y haz la oración que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales irreprobables y sabe que tener presente a Alá en el corazón durante la oración es lo importante y Alá sabe lo que hacéis no discutáis con la gente del libro acerca de vuestra fe sino de buen modo y no lo hagáis con quienes sean irrespetuosos y decid creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros así como en lo que os ha sido revelado a vosotros nuestra divinidad y la vuestra es una sola y a él nos sometemos te hemos revelado el libro oh Mohammed y entre los que recibieron nuestra revelación anteriormente judíos y cristianos hay quienes creen en él el Corán al igual que algunos de los habitantes de la Meca y solo los incrédulos niegan nuestros signos y tú no sabías leer ningún tipo de escritura antes de que te fuera revelado el Corán ni tampoco transcribirla con tu diestra porque de haber sido así hubieran podido sembrar dudas acerca de ti los que inventan son mentiras por cierto que el Corán es un conjunto de leyes claras grabadas en los corazones de quienes han sido agraciados con el conocimiento y solo los iniquos niegan nuestros signos dijeron los incrédulos ¿por qué no le han sido concedidos signos milagrosos provenientes de su señor? diles oh Mohammed Alá es quien dispone de los signos y yo solo debo advertiros claramente ¿acaso no les basta que te hayamos revelado el libro que se les recita? por cierto que en él hay misericordia y exhortación para quienes creen di Alá es testigo suficiente entre nosotros conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra quienes sigan lo falso y no crean en Alá serán quienes pierdan y te piden que pronto les azote el castigo y de no haber sido porque ya está predeterminado ya les hubiera azotado este les llegará sorpresivamente sin advertirlo te piden que pronto les azote el castigo pero sabe que el infierno está guardando a los incrédulos el día que el castigo les cubra por encima de ellos y bajo sus pies Alá les dirá sufrid las consecuencias de vuestras obras oh siervos míos que habéis creído por cierto que mi tierra es extensa adoradme pues solo a mí emigrad y no permanezcáis bajo la opresión de los incrédulos toda alma sabrá lo que es la muerte luego compareceréis ante nosotros a quienes hayan creído y obrado rectamente les alojaremos en las mansiones del paraíso bajo las cuales corren los ríos y donde morarán eternamente que placentera será la recompensa de los creyentes que fueron perseverantes y se encomendaron a su señor y cuántos animales hay que no pueden almacenar sus propias provisiones pero alá los sustenta y también a vosotros y él es omnioyente omnisciente si les preguntas oh mohammad a los idólatras quien creó los cielos y la tierra y sometió el sol y la luna responderán alá cómo entonces es que se desvían alá concede abundante sustento a quien quiere de sus siervos y se lo restringe a quien él le place ciertamente alá tiene el conocimiento de todas las cosas si les preguntas oh mohammad a los idólatras quien hace descender agua del cielo con la que vivifica la tierra seca responderán alá di alabado sea alá la mayoría de los hombres no razonan esta vida mundanal transitoria no es más que distracción y diversión y la verdadera vida y eterna está en el paraíso si supieran cuando se embarcan y son azotados por una tempestad invocan a alá con sinceridad reconociendo que sólo él debe ser adorado pero cuando les ponemos a salvo llevándoles a tierra le atribuyen copartícipes nuevamente que no agradezcan por cuanto le hemos concedido y que disfruten ya verán acaso no ven que hemos dispuesto para ellos un territorio sagrado y seguro la meca mientras que a su alrededor los hombres son expulsados de sus tierras y atacados acaso creen en lo falso y no reconocen las gracias de alá y quien más injusto que aquel que inventa mentiras acerca de alá o desmiente la verdad cuando le llega acaso no es el infierno la morada para los incrédulos a quienes luchen denodadamente por nuestra causa les afirmaremos en nuestro camino ciertamente alá está con los benefactores que no 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 Gracias por ver el video.